¡Eh, tú! ¡Tú, el conjuntado! ¿Tienes visita? ¡Vamos! Una buena sobra, Maribel. Sácame de aquí, anda. ¡Sácalo! Señores, suerte. Gracias, jefe. Oiga, que ya estoy libre. ¿Puedes soltarme? Oiga, que ya estoy libre. Pedro, ¿cómo de malas están las cosas? Es preocupante. Espero que tu chico venda muchos discos, porque si no estamos jodidos.